Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar seis causas por las cuales están orinando demasiado. Hay una orina bastante frecuente, con muchas ganas, a veces con urgencia. Muchos de estos temas, como es un tema tan importante y tan vasto, ya los hemos revisado en videos previos, en los cuales entramos mucho más a detalle de cada una de las patologías que vamos a nombrar en este video. Para no meterme en mucho detalle y que este video sea eterno, voy a dejarles en la parte de arriba justamente el enlace a todos esos otros videos. Cada vez que vaya mencionando una de las causas, van a encontrar el enlace a el video completo hablando de esa patología para que la vean con mucho más detalle. En este vamos a hacer una revisión muy corta y breve de cada una de estas causas de orinar frecuente. Espero que con esto les quede muy claro y usar un tiempo relativamente corto de su día. Con esto vamos a revisar las seis causas más frecuentes de una orina bastante frecuente, de orinar frecuentemente. Las infecciones de vías urinarias, por supuesto, pueden ir desde la uretra, que es la parte más externa de las vías urinarias, hasta, por supuesto, la vejiga, bastante frecuente y llegar hasta el riñón y que sea pielonefritis. Esas pueden incluso llevar a una persona a estar grave, tener sepsis y requiere hospitalización y tratamiento muy agresivo. Cuando nosotros tenemos una infección en algún punto de las vías urinarias, pero siendo la vejiga la más frecuente, vamos a tener inflamación de la zona y eso va a llevar a que se activen justamente los nervios que están en toda nuestra vía urinaria y manden la señal al cerebro de que tenemos ya necesidad de orinar. No necesariamente esto es verdad, pero nos va a llevar a que mucho tiempo estemos yendo al baño, hacer pequeñas cantidades de orina y, por supuesto, que tengamos esa urgencia y que tengamos esa, incluso cuando acabamos de orinar, que sigamos teniendo ganas. Por supuesto, las infecciones de vías urinarias, afortunadamente, son relativamente fáciles de tratar, con la excepción que mencionábamos de la infección en riñón, la pielonefritis, usualmente con algo de antibióticos. Incluso hemos revisado en el canal previamente algunos alimentos o suplementos que ayudan a disminuir la frecuencia y que ya no tengamos más infecciones de vías urinarias, pero sin embargo, tenemos por supuesto pacientes que son de alto riesgo y entonces frecuentemente van presentando este tipo de infecciones. Algunos son mujeres, especialmente niñas, mujeres jóvenes durante la edad reproductiva y finalmente otra causa que veremos más adelante, por supuesto, el embarazo. Entonces, en ellos tenemos que ser mucho más cuidadosos porque pueden tener infecciones de manera más frecuente. La diabetes. Aquí, por supuesto, la que mejor conocemos es la diabetes mellitus, esta enfermedad en la que la insulina de nuestro cuerpo no está funcionando de manera adecuada, ya sea porque no la producimos en la diabetes tipo 1 o porque nuestro cuerpo se ha vuelto resistente en la diabetes mellitus tipo 2. Esto lleva a que tengamos demasiada glucosa, que de pronto por ahí atraviesan azúcar en la sangre y esa glucosa llega al riñón, atraviesa el riñón cuando no debería atravesar el riñón, debería quedarse en la sangre y cuando atraviesa el riñón jala toda el agua que tenemos en la sangre. Eso lleva a que se produzca una gran cantidad de orina y por supuesto que esta gran cantidad de orina presiona la vejiga y entonces vamos al baño frecuentemente a orinar, pero ahora es una gran cantidad de en volumen. Cada vez que vamos tenemos la vejiga súper llena y la vaciamos de nuevo con cada una de esas visitas al baño, a diferencia de las infecciones de vías urinarias que veíamos en el punto previo. Aquí el único tema es de la diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, cuando no la tenemos bien controlada, también va a llevar de la mano una infección de vías urinarias. Frecuentemente los pacientes van a tener estas infecciones solo para tenerlo en mente y entonces que nos acordemos que tenemos que revisar si nuestro paciente no tendrá también una infección. Ahora, además de esta diabetes mellitus, que es la más famosa y que es de las principales causas de un paciente que se la pasa yendo a orinar, vamos a tener una menos conocida que se llama diabetes insípida, en la cual la insulina no es la que está afectada, sino una hormona que produce nuestro cerebro que se llama hormona antidiurética o vasopresina. En esos momentos, esa hormona por supuesto se encarga de que orinemos menos, de reabsorber agua cuando es necesario. Si no está funcionando esta hormona, evidentemente vamos a tener una mayor producción de orina y de nuevo vamos a estar yendo al baño constantemente porque tenemos una gran producción de orina. En el caso de la diabetes mellitus, cuando el problema es la insulina y que el azúcar está muy elevado, con que nosotros logremos controlar esa diabetes, vamos a tener que se reduce de manera importante la frecuencia al ir al orinar. En el caso de la diabetes insípida, cuando logramos controlar esta cosa que no está funcionando, el abasopresina, ahí es donde por supuesto tenemos que el paciente mejora y reduce la frecuencia y la cantidad que está orinando. Problemas prostáticos. Evidentemente, en los hombres la uretra va a tener alrededor la próstata, que es una hormona o una glándula endócrina muy importante que produce una gran cantidad de hormonas indispensables en todo el proceso reproductivo. Sin embargo, como la próstata básicamente está recubriendo a la uretra, la uretra pasaría por aquí y la próstata abraza a esa uretra. Cuando la próstata tiene alguna enfermedad que se inflama, ya sea por ejemplo prostatitis, una hiperplasia prostática benigna que crece la próstata o un cáncer de próstata, esto puede apretar la uretra y hacer que sea muy difícil que por ahí pase la orina y por supuesto vayamos a orinar de manera natural. Al incrementarse esta presión, cuando la vejiga trata de empujar la orina para sacarla, muchas veces se cansa y se queda con un poco de orina residual. Eso genera de nuevo que cuando terminemos sigamos sintiendo necesidad de orinar y que muy frecuentemente vayamos de nuevo a hacer muy poquita orina. Parecido al punto número 1, que eran las infecciones vayas urinarias, completamente diferente al punto número 2, en el que eran grandes volúmenes y nos lograbamos vaciar y no sentíamos esa necesidad residual o ese deseo todavía de orinar a pesar de que acabamos de orinar. Estos problemas prostáticos por supuesto se dan en hombres más o menos de los 45 años en adelante y hace tan importante toda la estrategia de tamizaje para detectarlo y que no tengamos ni problemas al orinar, que de hecho hay todo un cuestionario para ver qué tan probable es que tengamos riesgo de problemas prostáticos y por supuesto que no avancen enfermedades más peligrosas como por supuesto es el cáncer de próstata. Entonces estos problemas prostáticos, tanto malignos en el caso de cáncer de próstata como benignos en el caso de hiperplasia o de una inflamación llamada prostatitis, son el punto número 3. Problemas con la vejiga en general y aquí tenemos probablemente el más frecuente la vejiga caída, una patología frecuentemente experimentada por las mujeres después de un par de embarazos, el cual la vejiga en vez de estar en la posición anatómica normal está más abajo y eso hace que la salida no esté tan abierta como debería de estar. Esta vejiga caída por supuesto lleva de nuevo a que la vejiga le cueste trabajo vaciarse, un poco como si tuviera un problema de próstata y entonces que se quede un poco en ocasiones orina residual, sea más difícil que salga y que estemos orinando frecuentemente. Los problemas de vejiga como la vejiga caída, pero algunos otros como piedras en la vejiga o una vejiga hiperactiva, se pueden dar tanto en hombres como en mujeres, aunque de nuevo son más frecuentes en mujeres y algunos de estos también se van a caracterizar por supuesto porque tienen un tratamiento quirúrgico. A diferencia de los que vimos anteriormente, desde las infecciones de veas urinarias, la diabetes y también los problemas prostáticos que en algunos casos tienen tratamiento farmacológico con algún medicamento, muchas veces los problemas de vejiga, aquí también incluimos los problemas anatómicos en los que a lo mejor está muy cerrado el agujero que sale de la vejiga hacia la uretra, muchas veces van a requerir tratamiento quirúrgico. Sería el que más frecuentemente va a necesitar una cirugía para resolverse. Ahora, no solamente vamos a tener piedras en la vejiga, también podemos tener piedras en el riñón que no tan frecuentemente llevan a un orinar muy frecuente, pero sí puede llegar a suceder. El embarazo. Aquí tenemos por supuesto que los cambios que se sufren durante el embarazo, tanto hormonales como mecánicos en el bebé que está creciendo justamente en el útero de la mamá y que tarde o temprano comprime la vejiga, lleva a que aumente la presión en la vejiga y entonces sintamos mucho antes que se llena y que la tenemos que vaciar. También por supuesto, en algunos casos puede llevar a que la vejiga ya no funciona de manera adecuada, ya no logre retener la orina y entonces, además de orinar con mucha frecuencia, vamos a tener incontinencia urinaria. Esto quiere decir que cuando no queremos que se salga la orina, se sale la orina. Incontinencia urinaria es de las enfermedades más comunes que nosotros encontramos relacionadas con la orina en mujeres embarazadas. Muy frecuentemente aparece la incontinencia urinaria. Una vez que termine el embarazo, desaparece la incontinencia urinaria. Sin embargo, más adelante puede aparecer justo la vejiga caída y la vejiga caída también puede llevar a incontinencia urinaria más adelante en la vida. De nuevo, muchas veces con un tratamiento quirúrgico. Entonces, el embarazo en sí, en ese momento durante la formación del producto o del bebé y la presión que tiene sobre la vejiga puede llevar a orinar frecuente y a incontinencia urinaria y además el embarazo más adelante en la vida también puede llevar, por supuesto, por los cambios anatómicos a orinar frecuente y a incontinencia urinaria. Por supuesto, podremos suponer que mientras más embarazos tenga una mujer, más riesgo va a tener de alteraciones anatómicas de su vejiga y, por supuesto, también de incontinencia urinaria. Entonces, también tenemos que estar muy preparados a que una mujer que ha tenido varios partos, varias cesáreas, varios embarazos en general va a tener un riesgo elevado de incontinencia urinaria y de orinar frecuente más adelante en la vida. El consumo de ciertas sustancias, y aquí no hablo solo de medicamentos, por supuesto, el consumo de medicamentos que son conocidos como diuréticos es muy importante, un factor de riesgo esencial para orinar mucho y también orinar muy frecuentemente. Sin embargo, no va a ser solamente diuréticos. Algunas otras sustancias como los estimulantes, es decir, el té, el café, incluso el chocolate, van a favorecer la producción de orina y que tengamos que orinar frecuentemente. El consumo de alcohol, el alcohol también va a ser un diurético, entonces, después de consumir alcohol, vamos a estar orinando de manera abundante y de manera frecuente. Y, finalmente, uno de los más importantes diuréticos es el consumo de agua, de cualquier sustancia líquida y especialmente de agua pura. Cuando nosotros consumimos grandes cantidades de agua, por supuesto, el cuerpo tiene que eliminar grandes cantidades de agua y eso nos lleva a orinar de manera frecuente y nos lleva a orinar de manera abundante. Y aquí, por supuesto, hago la diferencia. El orinar frecuente y abundante no necesariamente es algo malo. Si nosotros estamos consumiendo mucha agua, eso es algo en la mayoría de los pacientes bueno, y entonces podría ser completamente normal y puede que no haya ningún problema con ese tipo de orinar. Sin embargo, si no estamos consumiendo mucha agua y tenemos alguno de los otros factores mencionados en esta lista, a lo mejor sí tenemos algún problema y sí tendríamos que estar revisando qué hacer para mejorar ese punto específico. Básicamente, estos son los seis puntos o las seis causas más frecuentes de orinar muy frecuente. Espero que si encontraron alguna de las que ustedes podrían estar padeciendo en la lista, vayan a consultar los otros videos en los que ya hablamos de información más detallada, prevención, tratamiento, cómo diagnosticarlo, etc. Y, por supuesto, que acudan con su médico para que puedan revisar lo antes posible, que todo esté bien y quitarse, por supuesto, ese susto. Finalmente, por supuesto, antes de terminar este video, me gustaría agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación de uno o de dos dólares al mes, porque realmente son indispensables para continuar generando este contenido y compartirlo con todos ustedes. Y este video en particular se lo quiero dedicar a Yami Pascasio, Abraham Santana, Doctora Miliz, Antonio Guizar, Héctor Lagos, Marcela Mercado, María Eugenia Sobrino, Gloria Guadalupe Alonso, Luis Fernando Zacarías, Claudia Gabriela García, Laura Elena Barojas, J.D. Montt, Jason Silva, José Luis Tobar, Rodrigo Álvarez, Zenaida Zuluaga, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Rosaura Murillo Gómez, Pablo Antonio, Matías Hernández, Gli 53, Moni Leig, Luis Ernesto Peraza, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Bobadilla, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por seguir con el canal hasta este momento. Algunos ya llevan literalmente años apoyando al canal y por supuesto les agradezco mucho todo ese apoyo. Con esto ahora sí terminamos. En la descripción del video también va a estar el enlace a más bibliografía para que ustedes puedan investigar más de estos temas. Con esto terminamos y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también por supuesto consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Clínica Cares. Gracias por ver el video.